Búbaro Te mueve la escalera y te comportas como quieras Si te mira cualquiera se enamora cualquiera de ti Tu ya no te pajeo plástico, tú pícate trástico Por eso me quieres a mi, mi ti, mi ti Si te pegas a mi pulpo lento, a mi no fuimos sin Pani, huyo, insistí, ready, happy, happy, lemon with Ricky You know, listen, oh, cuando rebote bota, esa nargota bota Me quedo quieto y ella puro que no se abosa Sola se toca, toca y en aquella jale por el pelo Su ropa te victoria pero se va pa'l suelo Tuve la nota y monta llena que le quita el bikini Cuando juega esa cadera y tiene corta la mínima Adicto a su forma, bendita a chichar, siempre pide ma' Y yo ya tu saque fina esa mami, adicta a su papi Me da candela y yo me quiero, que en marzo la se toca Toque y en aquella jale por el pelo Su ropa te victoria pero se va pa'l suelo Búbaro, boca con sabor a menta, cuerpo con sabor a fresa Búbaro, dame un suspiro limeño, quiero de esos labios de tus dulces besos Búbaro, boca con sabor a menta, cuerpo con sabor a fresa Búbaro, dame un suspiro limeño, quiero de esos labios de tus dulces besos Baila, y deja que mi cuerpo se te pegue cuando Baila, doña de mis sueños, tú me matas cuando Baila, baila morena, debajo el sol y encima de la arena Baila, humuru mueve mami esa cinturada Baila, si eres dominicana entonces dime que no es Baila, y vamos a bajar un poquito ahí la revolución Pa' que lo sientas Fuma pattern, fuma, 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 fuma bueno caro Lobo, loba, loba, loba Viene Rafa, mami, mana, mami, mapas de Rafa, mami Pa' que tu lo sienta, pa' que tu lo sienta Fuma pattern, fuma, 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 fuma bueno caro Oye mí Bugado, dame un suspiro limeño Quiero de esos labios, de tus dulces besos Bugado, poca con sabor a menta Casi粉, poca con sabor a felsa Bugado, dame un suspiro limeño Quiero de esos labios, de tus dulces besos Búbaro, boca con sabor a menta, cuerpo con sabor a fresa Búbaro, dame un suspiro limeño, quiero de esos labios, de tus dulces besos Búbaro, oye, tú sabes quién yo soy, de Black Tasty, nita Magudo pa' mi partir, agüita Agüita